Costa Rica es uno de los mejores destinos del mundo para los enamorados, gracias a sus escenarios y experiencias. Extraordinaria oferta hotelera y un enorme abanico de productos y servicios. Conoce algunas de las razones para vender este destino y recomendarlo. Número 1. Alojamientos románticos. Las parejas podrán elegir entre una amplia gama de estilos, atmósfera, costo y amenidades según su plan de viaje. Número 2. Escenarios perfectos para unir sus vidas. La boda ideal merece los escenarios de clase mundial que este paraíso ofrece, con ubicaciones únicas que incluyen todos los servicios para que este evento tan especial sea realmente memorable. Número 3. Diversión sin límites. Los visitantes no querrán dejar pasar la oportunidad de practicar actividades de aventura, ya sea por cielo, mar o tierra. Las opciones son interminables. Número 4. Experiencias únicas de bienestar. Con sentirse será necesario y las parejas tendrán a la mano las mejores opciones para procurarse bienestar, relajación y renovación. Por ejemplo, aguas termales, alojamientos holísticos y mucho, pero mucho más. Número 5. Romance en toda su extensión. A lo largo y ancho del país, los visitantes vivirán memorables experiencias románticas, como vuelos en globo aerostático, paseos en velero al atardecer, recorridos por fincas de café o simplemente contemplar inolvidables atardeceres. Conoce más de todo lo que Costa Rica tiene para ofrecer. Costa Rica